Y hoy en Morrojable me encontré a los mantequillas. Falta David, que al parecer salió en el barco anterior al mío. Incluso van a querer que yo les cante. Preparen los oídos porque esto será insoportable. Bueno, ahí va. Es una folía. Qué bueno. Me encanta esto, me encanta. Es una folía. Yo la canto más bajita, cuánto más hondo la siento. Yo la canto más bajita, cuánto más hondo la siento. Olía dulce expresión de un ímpido sentimiento. Yo la canto más bajita, yo la canto más bajita, cuánto más bajita, cuánto más bajita. Yo la canto más bajita, cuánto más bajita, cuánto más bajita, cuánto más bajita. Yo la canto más bajita, cuánto 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 más bajita Que por cuatro reales bendite ser boño Quien tiene amores, quien tiene amores no duerme Y yo siempre Y yo siempre estoy durmiendo Y por eso digo yo, amores ninguno tengo Y por eso digo yo, amores ninguno tengo Quien tiene amores no duerme Y yo siempre estoy durmiendo Serán cuatro y nosotros Y yo siempre estoy durmiendo 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 Amarrad por cuatro reales Y yo siempre estoy durmiendo Y yo siempre estoy durmiendo Y yo siempre estoy durmiendo Y yo siempre estoy durmiendo